Por fin llegó la noche que esta semana tanto esperé Este es el plan, volverte a ver Y entre las luces te preguntaré Si puedo ser más que tu amigo ¿Qué tal amigos de México en Conexión? Soy Roy Pereda y en esta ocasión nos encontramos con un gran cantante Con Alex Sanguiano, ahora sí que bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Roy, pues muy contento de estar con ustedes por primera vez Muy feliz porque ya viene Navidad Exactamente, ya estamos a pocos días, este año se fue de volada Y obviamente tú ocupado con todos los proyectos musicales que traes, ¿no? Sí, pero la verdad muy emocionado, muy contento Fue un año lleno de experiencias más buenas que malas De hecho hubo muy poquitas experiencias malas De mucho aprendizaje, mucho crecimiento coartístico Como persona, entonces Y luego con el sencillo Ven, no, no, hombre Nos fue, me encantó este año Amo 2016 Ahora sí que te dejó cosas buenas el año 2016 Pero ahora platícanos un poco de la propuesta musical Hay algunas personas que todavía no te conocen Platícale a este público de México en Conexión ¿Cuál es la propuesta de Alex Sanguiano? Bueno, pues Alex Sanguiano es una persona que sí, como muchos artistas le cantan el amor A mí no me gusta creer en el amor como nos lo pinta Hollywood Ese amor así como Que solo salen las películas Me gusta que mis canciones sean directas, sean reales Que te hable de un amor Un amor verdadero ¿Qué es lo que sucede realmente en una relación? ¿Qué es lo que pasa? Amor, desamor Tengo canciones inclusive que no hablan de amor Canciones que hablan del hecho de dejar tu ciudad Para ir a una ciudad donde no conoces a nadie Donde nadie te conoce Donde estás prácticamente solo para buscar tu sueño Para perseguir tu sueño, ¿no? Entonces Alex Sanguiano te da todo ¿No? Alex Sanguiano es un mercado musical En pocas palabras Tengo canciones baladas que te puedes cortar las venas con lo que desees Una galleta de animalito, lo que sea Tengo canciones que te pueden poner de buenas Tengo canciones que te pueden hacer reflexionar Que te pueden levantar el ánimo En este caso Ben Que pues bueno, fue el sencillo que estuvimos trabajando todo este año Ahorita te digo por qué fue Ben es una canción que bueno Desgraciadamente yo no la escribí Soy cantautor Pero tuve el honor pues De interpretar esta canción de César Miranda Que le he escrito varios hitazos a Rake De Diego España Que ahorita anda por Europa Un cantautor súper talentosísimo Y Alonso Mercado que también escribe Perrón dirían en Aguascalientes O sea, padrísimo Y bueno, la verdad nos fue muy bien Llegamos al lugar número 9 en Centroamérica En el top Cerramos el año tocando en Costa Rica El 20 de diciembre Estuvimos en los primeros lugares de los videos más reproducidos En ritmosón latino Estuvimos ahí echando mucho cotorreo Los medios nos recibieron muy padre Y pues bueno, con el placer de estar El día de hoy con ustedes Dando esta pequeña charla cotorreo De verdad que muchas gracias Y también platícanos de tus orígenes Nos estás comentando que eres de Aguascalientes Cómo llegas aquí a la Ciudad de México Cómo ha sido este picar piedra Que es muy difícil Claro, bueno, mis orígenes son Si les platico mi vida no acabamos ahorita Pero bueno, voy a resumir Yo nací en Satélite A los 28 años de nacido Por el trabajo de mis papás Me llevaron a vivir a Aguascalientes Entonces yo llevo 23 años Radicando en Aguascalientes Soy del Estado de México Pero... O sea, soy satelujo Pero vuelo a hidrocálido Entonces soy de los dos Y yo empiezo a picar piedra En Aguascalientes En pequeños bares Que me invitaran a tocar Cuando yo tenía una banda de rock pop Tipo... No sé si acuerdan División Minúscula Termo Allison Toda esa onda que se vino En la onda emo Pues yo también traía mi flequito Y todo ese rol Aunque no lo crean Aunque no lo crean Pero si se meten en mi página Van a ver que sí es cierto Entonces... Este... Fui conociendo gente Y pues bueno La vida es muy sabia Y me fui conectando De alguien en alguien En alguien en alguien De gente en persona En persona en persona Hasta que hemos llegado hasta aquí ¿No? La lucha, el amor La pasión por la música Han hecho que podamos llegar a estar En donde estamos ahorita Platícanos también ya De este sencillo de Ben ¿Cómo va esa promoción? ¿Cómo te sientes? La verdad me siento muy bien Me siento muy... Muy agradecido con los medios Como ya te había comentado Con la gente Llegamos a tocar puntos Que no creíamos que fuéramos a tocar Había expectativa Como en todo Pero rebasó Rebasó nuestra expectativa Y pues bueno Ahorita estamos trabajando muy duro En el segundo sencillo Que en esta ocasión Sí la estoy componiendo yo En coautoría con Ángela Daba Los que la he hecho hitados A Pati Cantú Acaba de hacer casi un disco completo De Rafael O sea una cantautora Que yo soñaba Hace cuatro o cinco años Componer con ella Pero pues este No se había dado la ocasión Pero bueno La vida Como te había comentado Es muy sabia Y aquí estamos Y pues estamos trabajando con ella ¿Para cuándo sale este disco? Y también estaba viendo Ahí en tu canal de YouTube Tienes muchos covers en inglés Como el de Sia El de One Direction Y de verdad Que los interpretas muy bien No es para lavar de nadie Pero la verdad Obviamente en este nuevo disco ¿Habrá algo de eso? Bueno la verdad es que vamos a sacar Únicamente otro sencillo Ya han visto con varios artistas Que la estrategia actual Es sencillo O tan sencillo En una entrevista que di anteriormente Les dio mucha risa Porque les decía A ver Tienes once hijos Ponle la atención de vida a los once O sea no se puede O sea es muy difícil ¿No? Hoy en día Hay que Hay que dar el todo Por el todo Y específicamente enfocarte en algo Obviamente cada experiencia Es un aprendizaje Hay gusto para todo público Y yo creo que como dices La competencia Y si llegar a existir Es para hacer las cosas mejor Y superarte Como todo artista lo está haciendo Y como tú lo estás haciendo ¿No? Si yo tuviera una competencia directa Me gustaría hacer algo con él Más bien Exacto Exacto Sí porque también Son cosas que desafortunadamente En la industria musical no se ve ¿No? Es lo que siempre como que se echan De edad Para acá Y en lugar de que se unan Es lo que desafortunadamente no pasa Vamos a cambiarle un poquito aquí A la entrevista Vamos a empezar con una dinámica Mi buen Alex ¿Qué te parece? Es fácil y sencilla Te voy a decir nada más Soy soltero Para que no empiecen Para que ahí estén al pendiente También de eso Esta quita voy a decir Nada más unas palabras Y tú me dices Obviamente con una respuesta simple Ok Con una palabra Que es lo que te viene a la mente ¿No? Vale Obviamente de tus gustos también Venga pongo mi filtro aquí Va que va Para niños Ah es cierto Tu comida favorita Lasraña ¿Película favorita? Scarface ¿Cantante favorito? Jesús Navarro ¿Lugar favorito pero romántico? París París Y tan nuevo es cierto Venecia ¿Y para echar el cotorreo? Híjole La Feria Nacional de San Marcos De Aguascalientes ¿Bebida favorita? Bus Obviamente ¿Cuál es el hobby que más disfrutas? Me gusta mucho el modelismo Modelismo en cuanto a Lo va a modelar Tiene que modelar Para que las chicas lo puedan ver y seguir Ah es cierto Este Me gusta el modelismo en cuanto a armar Coches a escala Aviones Barcos Pintarlos Si me aviento 6, 7 horas sentado Cuando tengo tiempo Pero bueno Ahorita Afortunadamente no tengo tiempo para eso Pero es uno de mis hobbies Así que muchas gracias Por ahora sí que esta entrevista Esta dinámica De verdad Te vamos a estar ahí muy al pendiente Estar siguiéndote en tu canal En las redes sociales Y también para que al público Ahí le compartas Donde te pueden seguir Claro que sí me pueden seguir Bueno primero que nada Tengo que decirles que yo Manejo todas mis redes sociales Yo mismo contesto los mensajes Y si los contesto Este Porque bueno Mucha gente no le gusta Cada quien Me pueden encontrar en Facebook.com Alex Anguiano Oficial En Instagram Estoy como Alex Anguiano Music Y en Twitter como Alex Anguiano M Así que ya lo saben Alex Anguiano estuvo aquí en México En conexión Estén muy pendientes Y sigan todo lo que Ahora sí que el próximo año También estará realizando ¿Qué más viene para el próximo año? Viene el nuevo sencillo Cerramos este año Con broche de diamante En Costa Rica En una presentación El 20 de diciembre Y bueno Viene el nuevo sencillo Viene el nuevo videoclip Viene nueva gira de promoción Y ya viene una gira con shows Aún no sabemos Si van a hacer showcase acústicos O full show Yo espero que full show Porque me encanta Tener a toda la banda Pero pues bueno Ahí estaremos cantándoles A todos ustedes ¿Aquí en lo que resta del año No hay ninguna presentación? Estamos enfocadísimos Ahorita en el sencillo Únicamente la presentación El 20 en Costa Rica Pero bueno Si hay algo Se los haremos saber Los amigos de México En conexión Estuvieron conectados aquí Una vez más Roy Pérez aquí su servidor Y mi buen Alex Anguiano Aquí estamos Ven, ven, ven Esta noche te confesaré Yo sé que te puedo enloquecer Ven, ven, ven Esta noche sé que puedo